Pero nadie me puede sin a mí, pa' eso con cielo sude y me jodí de donde lo saqué Y en qué lugar te que encarregó, te impute eso a ti Lo que ando viajando, siempre disfrutando Esa vida corta que se está acabando Los momentos buenos son los revueltos con los que se va a quedar Porque crees lo material, cuando te mueras nada te va a llevar Siempre van a hablar, pero no es quizás No oiré, siempre van a hablar Que digan lo que quieran de mí, tú no crees que yo sé Que tú hablas de mí, que me pilla y quiere lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí, tú no crees que yo sé Que tú hablas de mí, que me pilla y quiere lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí ¡Ey! ¡Aaah!